Hoy es Lunes! Lunes! ¿Y Lunes es día de qué? Lunes es día de qué? Lunes es día de jugadas de la semana con ustedes! Sí, con ustedes! Así que, señoras, señores, amigos y amigas y gente que nos acompaña y nos está viendo ahora y en este instante Jugadas de la semana, auspiciado siempre por SEAT Pensoidumentaria Deportiva Pensocial, que nos sigue, está siempre acá con nosotros Y vos, que nos estás mirando, que siempre estás participando Así que ya, ya, ya abajo con todo Bota like, dale like, comparte el video, siempre Me imparte las redes sociales Dale, así que las dejo con las jugadas ¡Gracias! 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 Un minuto de su tiempo Si estás mirando ahí en Facebook Ahí, ahí Creo que es acá Donde aparece el botoncito Para que vos puedas votar en las 5 primeras jugadas Si no clickeas ahí No vas a votar Eh, YouTube Y un ratito ya les digo Pero vos que no seguís ya sabés Porque lo importante ahora Es conocer Quién fue el gran ganador del episodio anterior ¿Quién será? ¿Quién fue el más votado? A ver ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! Así que ponete en contacto con Brazooka Vení Vení a buscar este increíble premio Que está buenísimo Estamos vestiendo mucha gente Que tiene la indumentaria más compada ¡Sí! Así puedes ir al entrenamiento Y decir a tus amigos Mira lo que gané Mira el apechito Aquí tengo ¡Sí! Y si vos queréis participar En un ratito Vá saber como Pero ahora Vamos a ver 5 jugadas más ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!